Finalmente se logró estabilizar el incendio en los Pirineos franceses. No hubo víctimas fatales afortunadamente, pero sí se tuvo que trasladar a más de 3.000 personas del lugar. Es así, vamos a ver la tarea de los bomberos a propósito de esta situación. Finalmente, como bien lo decía China, se logró estabilizar el incendio en los Pirineos franceses que obligó a trasladar a 3.000 personas de cuatro campings. Los bomberos franceses estabilizaron la madrugada el incendio en los Pirineos. El fuego había afectado a varios municipios de la costa mediterránea y ha arrasado cerca de 500 hectáreas. En un comunicado, la prefectura, la delegación del gobierno del departamento de los Pirineos orientales, ha explicado que los bomberos consiguieron que el fuego dejara de avanzar en los municipios donde comenzó el incendio. Para luchar contra el mismo, se han estado desplegando más de 650 bomberos, los que habían apoyado hasta la caída de la noche 11 aviones y 3 helicópteros. Igualmente se movilizaron 75 gendarmes. Desde primera hora de la mañana, los medios aéreos han vuelto a intervenir. La prefectura ha destacado que no hay víctimas entre la población civil, aunque 17 bomberos han resultado ligeramente heridos, sobre todo por la inhalación de humos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!